El juvenil Luis Javier Mosquera logró establecer la segunda mejor marca de mayores del mundo en la categoría de los 69 kilogramos, el memorables jornadas colombianas en el Panamericano Juvenil de Pesas que se celebra en Cartagena, en el cual nuestro país completó 28 preseas, 13 de oro y 15 de plata. Mosquera, de 20 años, obtuvo los 3 oros en la categoría de los 69 al registrar 150 kilos en arranque, 186 en envión para un total de 336. Esta última marca es la segunda mejor en la categoría de mayores y lo proyecta como fuerte candidato por Colombia al podio de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 y los Olímpicos Rio 2016.